Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos pues entonces, mi querido y adorado Géminis, vamos a ver, mira, concéntrate en esa personita especial que tienes en tu mente, esa persona especial, trata de entrar en tu mente esa persona, mírala a los ojos fijamente y pregúntale cómo está todo, qué onda contigo y con esa persona, cómo están sus sentimientos, su energía, cómo se ve, cómo está fluyendo, recuerda que las energías van y vienen y se transforman como la forma de las nubes, así que vamos a ver qué hay para hoy entonces, ¿de acuerdo? Vamos a sacar aquí, nueve cartas y vamos a ver acá, mira, una decisión bien importante que se tiene que tomar, hay una decisión súper, súper importante, vamos a ver cuál es la última carta, es una decisión súper importante que hay que tomar, eso no lo podemos negar, eso lo tenemos que tener bien claro, esta persona viene definitivamente a tomar una gran decisión, esta es una persona que ahorita está sola, no tiene a nadie, déjame decirte, ahorita no hay nadie, esta persona está tratando de quizás de rehacer su vida, es una persona que quizás ha querido o necesita de verdad empezar una nueva vida, no haya cómo hacerlo ahorita, no te creas que de verdad las cosas no le han sido muy fáciles a esa persona, yo no estoy viendo, sinceramente, por ahora, honestamente, esa persona ya diciendo voy a ir a donde Géminis, no lo estoy viendo, sin embargo, es una persona que de verdad no se siente cómoda en donde está, una persona que probablemente le hace falta algo, le está haciendo como cierto, le está sintiendo como cierto sabor en su boca de Géminis, que no ha podido quizás descifrar, esta persona, fíjate tú, la primera carta, la primera carta que me está diciendo definitivamente mi querido Géminis, esta persona está tratando de luchar su mente contra su corazón, mira esto, mira esta carta, está tratando de luchar su mente y su corazón, están ahí dos personas iguales tratando de luchar su mente contra su corazón, porque no quisiera de verdad volver otra vez a echar para atrás, no quisiera, no sé, no la veo como con la intención, porque más bien dice que no quisiera arriesgarse a volver otra vez a sufrir más, esta persona va a hacer un cambio de ciclo definitivamente grande, mi querido y adorado Géminis, veo que las noticias son bastante lentas, quisiera muchísimo empezar una nueva vida, quizás, como digo, no es que esté sufriendo, ni muchísimo menos esta persona a la que tú estás pensando ahorita en este momento, pero sí que te lo digo que es una persona que ahorita está sola, quiere tener una nueva relación, está buscando la manera de ver cómo lo hace, lo primero que quiere es tener, vamos a decir así, en su vida es amor, amor y más amor, una persona que en verdad no ha perdido el tiempo, ha salido, ha estado con gente, vamos a decir, ha continuado su vida, si tú me preguntas, esta persona está sufriendo, se está muriendo de amor, yo te voy a decir a ti definitivamente, mi querido Géminis, no, no está sufriendo, no la estoy viendo, que esta persona está, digamos, sintiéndose como que, como que, déjame poner la cámara así, no la estoy viendo, como que se está sintiendo, que muere de amor, para nada, la estoy viendo muy tranquila, esta persona, yo no te puedo decir a ti, que de repente, a lo mejor esta persona, en cualquier momento pueda volver, yo voy a sacar ahorita, unas carticas por allí, porque la personita de verdad, no se fue, digamos, con rencores, de tu lado, al contrario, lo que hizo fue, bueno, está haciendo su nueva vida, hizo nueva vida, pero ahorita, sí que te lo voy a decir, yo no sé, si terminó o no una relación, lo cierto es que ahorita, está soltero o soltera, no tiene nadie, ok, no tiene nadie, lo único es que, arriesgarse nuevamente, a quizás, lo que vivió, no lo quiere hacer más, no sé, si será contigo, o será con otra, con la persona, con quien estuvo después, no lo sé, lo cierto es que esta persona, ha sido de esas, que le ha pegado duro, las rupturas, le pegan bastante fuerte, las rupturas, entonces, es así, como decir ahorita, yo prefiero estar solo o sola, que tener sufrimientos, sí que te lo digo, así que, mi querido y adorado Géminis, por ahora, esta persona, no la estoy viendo, yo quiero sacar aquí, más cartas, porque yo quiero ver, en otro puñito de cartas, si por casualidad, esta persona, puede estar regresando, en cualquier momento, o quizás, sea alguien nuevo para ti, porque aquí en este, aquí en este cuadrado, no estoy viendo, a nadie, a nadie, ni del pasado, ni del futuro, que pueda estar regresando, como tú, como tú, te, vamos a decir así, como yo les pido, que ustedes, se visualicen, a esa personita, del pasado, o a la persona, que tengas en tu mente, esto es lo que sale, pero vamos a ver, si por casualidad, esta persona, puede, estar regresando, voy a cortar aquí otra vez, vamos a cortar aquí, en frente de ti, voy a tomar este puño, y vamos a ver, por casualidad, ok, porque vuelvo y digo, esta es la primera de cambio, vamos a decir así, esto es lo más importante ahorita, por ahora, esta persona, nada, está sola, está haciendo su vida, está tranquilamente, trabajando, si es que tiene que estar en eso, o en su trabajo, propio, lo que fuera, no ha perdido el tiempo, vamos a decir, ha seguido, pues no se ha quedado, en el, digamos, en el, en el, en un rincón llorando, no lo estoy viendo, esta persona, todo lo contrario, ha querido avanzar, y avanzar, y avanzar, sabes, ha querido hacerlo, pero si quiere amor, esta persona, quiere volver a tener amor, lo que no se quiere, es arriesgar, a más de lo, a más de lo mismo, en el sentido, de que quiere que el amor, que tener, que sea un amor, de verdad, consistente, verdadero, profundo, me, me explico, es una persona, que de verdad, quiere tener otra vez amor, no necesariamente, no es de la persona, que, que tiene que estar, con alguien, a juro, o que no, no, o que no, no ama la soledad, si, es una persona, que ya tiene un tiempo sola, yo diría, que tiene más de seis, siete meses sola, así que, no es por eso, es que quiere tener algo, ya de verdad, verdadero, vamos a ver aquí, en estas cartas, que hay acá, mira, es cierto, esa persona se fue, definitivamente, la veo así, como que, hay cosas que no han fluido, en ella, si se ve una persona, que le cuesta muchísimo, empezar, pero mira acá, ya estoy viendo a la persona, hay posibilidades, de un regreso, posiblemente, muy posiblemente, pero no te lo voy a asegurar, 100%, quiero que quede esto claro, porque esto es un adicional, de las cartas, que saqué, en estas nueve cartas, diez, once cartas, tenía que haber estado la persona, para decirte, viene ya definitivamente, por, de esa manera, es que yo me apoyo, pero quizás, con el tiempo, quizás, el destino, cuando quiera, reunirlos, probablemente, sabes, pero no es, muy seguro, vuelvo y te lo digo, porque esta persona, de verdad, no fluye, esta persona, quizás, a lo mejor, quedó, vuelvo y digo, algún mal sabor, de boca, aquí en esta situación, y le cuesta, sabes, sí que le cuesta, así que, y vuelvo y te, y por cierto, te tengo que decir, no es una mala persona, todo lo contrario, ha sido una persona, que de verdad, ha querido echar para adelante, ha sido una persona, que dentro de todo, le ha costado mucho, las cosas, una persona, de a pesar de todo, que se ha caído, pero se ha levantado, sabes, así que, que te puedo decir, esta es la realidad, de esta persona, yo no sé de ti, porque, yo no estoy leyendo, nada de ti, tú sabrás, qué piensas de todo esto, si realmente, esto te puede resonar, o no, pero esto es lo que hay, para mi querido y adorado, Géminis, así que, ahí estoy viendo, yo quiero sacar una cartica, de todas maneras, por aquí, que te pueden estar, pidiendo, o que te pueden estar, recomendando, o dándote, un consejo, vamos a decir así, de parte de estas, de este tarot, de, 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 cómo es que se llama este tarot, ay, se me olvidó ahora, cómo se llama este tarot, de las alternativas, esto, de las posibilidades, perdón, el tarot de las posibilidades, ya vi la cajita, el tarot de las posibilidades, vamos a ver qué nos dice, vamos, veamos, pasará quizás, por lo que tú pasaste, a lo mejor está en eso, justamente, y por eso no consigue a nadie, por eso está solo ahorita, está tal cual, como tú estás, yo diría, esto sucederá quizás, en caso tal, de que esta persona regresara, y tú la tomaras, si tú quisieras, y, te ama, y no lo dudes, yo diría, que en todo caso, ese amor, ese amor que puede haber, que puede haber de esa persona, para ti, es quizás, esos recuerdos, tan grandes que hay, porque vuelvo y digo, no fue una persona mala, para ti, esa persona quizás, a lo mejor, por alguna razón, se tuvo que ir, pero esta persona, en el fondo, se fue queriéndote, lo que pasa, es que no quiere repetir, la misma historia, de dolor, que pudo haber pasado, en la relación, porque por algo, ustedes se separaron, así que, ahí les dejo yo, con esa lecturita, mi querido y adorado, Géminis, nos estamos viendo, en un próximo video, ok, nos estamos viendo, bye bye, mmmno, mmmno,